Este año, como todos los años, les comentamos de que abrimos con los 10 derechos del prematuro que esto lo diseñó UNICEF. Como bien Martín dijo, todos los años tenemos un derecho para trabajar y este año UNICEF nos ha convocado a nivel mundial que vamos a trabajar con el derecho del prematuro. Si bien estos son decálogos, como ven, son 10 decálogos, este año el derecho que se va a estudiar es tengo derecho a que mis derechos se cumplan. O sea, integra los 10 derechos en conjunto. Y sí, como dijo Martín, trabajamos en un equipo multidisciplinario. Nosotros no podríamos hacer nada, si bien somos equipo de profesionales, equipos médicos y enfermeras, pero dependemos de todos los equipos también de salud de afuera. Me preguntabas el abordaje con los padres. Nosotros, esta neonatología del Hospital Zonal de Esquel tiene la característica de ser de puertas abiertas. Esto quiere decir, ha cambiado el paradigma de las terapias intensivas, porque las terapias tienen que ser todas, en realidad, a puertas abiertas. Porque el que está adentro, el que está necesitando de nuestros cuidados, de nuestras prestaciones de calidad, tienen una familia. En este caso son los papás, abuelos, hermanos o tíos. Entonces, esto es importantísimo porque es un pilar fundamental trabajar con la familia. El cuidado, básicamente, que aborda la enfermería son tres pilares importantes. Cuidado para neurodesarrollo, cuidamos el sistema nervioso central que está en desarrollo, colocamos protocolos de intervención mínima, donde el abordaje de todos los profesionales tratamos de hacerlo coordinadamente, para tratar de que ese paciente, todas las estimulaciones que puedan ser nocivas, sean planificadas en tiempo y forma. Y el otro pilar fundamental es la familia. Son sus seres queridos y muchas veces con poner las manos arriba, cantar o decirle te quiero, vemos cómo ese prematuro va recibiendo otros estímulos y las respuestas fisiológicas son distintas. Bueno, hoy arrancamos con ustedes, que se han acercado a nuestro servicio para dar inicio de esta semana. Mañana tenemos grupos de trabajo de acá, equipo médico y enfermeras, que están haciendo un encuentro de perinatología entre el EU, así que fueron a representarnos al servicio de neonatología. Ellos van a disertar, van a exponer cómo estamos abordando, cuál es la estadística de los prematuros, qué hemos mejorado, qué falta por mejorar, en qué contamos con la comunidad, cómo nos estamos parando actualmente con el manejo de estos prematuros. El día viernes tenemos una convocatoria, como todos los años, donde vamos a encontrarnos con los ex prematuros que estuvieron acá, su familia y el grupo de profesionales. Así que aprovecho para invitar a todos los papás que aún no saben, que nos vamos a encontrar en el pelotero La Jungla, de 18 a 20 horas, donde vamos a hacer un agasajo. Para ellos, para los niñitos, y van a pasar dos horas bárbaros. El viernes, también a las 12 horas, gentilmente, o de Canal 4, va a ser un sorteo de un bono contribución que ha participado la comunidad y que estamos muy agradecidos porque todos los años se hacen presentes. Si no es con el Matebingo, el año pasado fue con el Zumbatrón.